Seguridad Kelly, por favor, toquéalo, toquéalo, ahí está. Seguridad Kelly, la camisa de fuerza, por favor. ¡Hey! Y aquí se te citó el solitario. Véngale, pasalo, en la voz de la gran champaizita. ¡Buenas, señor Alive! Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Grupo Brindy, Grupo Brindy, de la copia. A mí me llaman el solitario, porque ando solo, sin un amor. Nadie sabe de mi triste pena, nadie sabe de mi dolor. Y noches y días ando tomando, ando buscando a quién eres. Se ha llegado entre mis brazos y se me fue, no sé por qué. Y nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza, solo sabe Dios, porque llora mi corazón, porque solitario vivo yo. Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, que una mujer me haya abandonado. Nadie sabe, nadie sabe, que por esta mujer así vivo yo. No sé, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe. ¡Buenas, señor Alive, Busca Brindy, de la copia! Somo Brindis, de la copia. Somo Brindis, de la copia. Y noches y días ando tomando, ando buscando Y en él se ha llenado entre mis manos Y se me fue, no sé por qué Y nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza Yo no sé de Dios, porque llora mi corazón Porque soy que estar y yo vivo yo Nadie sabe, nadie sabe que una mujer Me ha dado un honor Nadie sabe, nadie sabe que una mujer Así vivo yo Estefany de Xicaparca De Xicaparca, de Xicaparca Torre de Bayobar Y sigamos Y sigue el sabor, y sigue el sabor Y sigue el sabor Seguimos, seguimos, seguimos señores ¿Dónde está la soltera? 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 4 a 4 Jala Dale, 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 jala, 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 súbalo Dale, dale, jala, jala, súbalo Chistita, tirate un paso Chistita, tirate un paso Chistita, tirate un paso En vez de poner tiempo y salené En vez de que viva llorando por él Piensa en mí, no lo por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, no lo por mí Háblame a mí, no le hables a él No llores por él Recuerda siempre cuando te amo Y quiero hacerte yo muy feliz Vamos a tomar el avión Donde tienes la felicidad La felicidad para mi virtud Piensa en mí, llora por mí A mí no le hables a él Piensa en mí, llora por mí A mí no le hables a él No llores por él Y que voy a chungi No pierdas Vamos Chibita Llora por mí Chibita Toma, toma, toma ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Buenos, muy! ¡Jual, Juan! ¡Abre, Juan! ¡Chibita! ¡Machinita! ¡Machinita y juremosor! ¡El nóxido! ¡Dios mío! ¡Qué imposible! En vez de ponerme un día a pensar en él ¿Pienpes que me iba pensando por él? Piensa en mí Llora por mí A mí no le hables a él Piensa en mí Llora por mí A mí no le hables a él No llores por él Recuerda siempre cuando te amo Y quiero hacerte yo muy feliz Vamos a tomar el avión Ponte tu con mi felicidad La felicidad hará mi virtud Piensa en mí, llena por mí A mí no le hables a él Piensa en mí, llena por mí A mí no le hables a él A él, no llores por él ¡Viva Lloras! ¡El partido de Cine Mimera! ¡Este partido! Piensa en mí, llena por mí A mí no le hables a él Piensa en mí, llena por mí A mí no le hables a él A él, no llores por él A mí no le hables a él ¡Ah, rato! ¡Madrina los cerrito! ¡Ué! ¡Gracias!